Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos a otro capítulo más de Brothers, The Tale of Two Sons, este juegazo que lo dejamos en el anterior capítulo aquí con la niña Arácnido, esa perraca que nos metió en su cueva para comernos vivos y nada, espero que os esté gustando el juego, a mí me está encantado la verdad y vamos a ver si podemos encontrar la cura para nuestro padre que sigue enfermo y ahora tenemos a Naya que al matar a la niña esta le clavó una patita ahí en el estómago y está sangrando, así que ahí tiene que estar a tope el rubito para ver si le podemos coger lo de la vida eso lo de la fuente de la vida y curar tanto a nuestro padre como a nuestro hermano vamos allá, porque aquí encima con el frío pues mal vamos, pero está jodido el chaval, está jodido vamos a ver, venga, venga hambre, tampoco creo que quede mucho porque ahora que está enfermo supongo que será más o menos el final, así que quizás sea este el último capítulo por lo que bienvenidos ¡Ostras! me encanta el juego, eh, el juego tiene todo tipo de situaciones y está súper bien hecho súper bien, qué bonito esta cueva de hielo uy, uy, es que no veo, no veo, no veo más allá ¿qué ha pasado ahí? el pobre Naya está jodido, eh se ha dejado activar por la belleza de una mujer y me lo ha pagado caro el tío oh, qué bonito, ahí está, es ese, es eso es el árbol de la vida, hemos llegado con aurora boreal de fondo qué bonito este es el árbol de la vida, parece avatar esto sí, bueno, es avatar, ¿no? no me acuerdo si es avatar este árbol del árbol de la vida pero se parece avatar, parece aquel árbol de la vida qué guay, qué bonito bueno, sí, pues bienvenidos al último capítulo de de Brothers hermanos del cuento de dos hijos ay, tú descansa aquí, Naya descansa ahí, descansa ahí venga ostras, como sanga el pobre es como un agua, es un agua, ¿no? es un, esto, un recipiente para meter el agua no un agua son vasitos tú tranquilo aquí, ¿vale? no te muevas, Naya vale, nada, eso no vale vamos a por el líquido por el agua de la vida venga qué bonito parece un salto de llorón, ¿no? qué guay o sea, el último huevo será la niña, ¿eh? un maldita la niña la perraca y ahora que la salvamos nos lleva su guarita la muy putilla bueno, pues de lo malo su guarita estaba cerca de lo de la fuente así que el árbol de la vida venga vamos, Naya vamos, vamos venga, venga, venga a tope qué juegazo, ¿eh? qué juegazo qué juegazo, señores es impresionante el juego impresionante me cuesta hacerme el control este así, pero ¿por aquí? no ¿por otro lado? no, es por aquí es por aquí es por aquí vale, venga hacia arriba ¿hay un nido ahí? sí pajarillo por aquí y todo ostras, qué bonito ahí está el agua, ¿no? venga vamos a por ello venga ahora vale, está el tobogán para bajar ¿no podemos beber nosotros un poco? no vale jajaja vamos, Naya venga, vamos vamos por el tobogán ¿por qué no anda? ah, vale que es la el el derecho jajaja qué guay no pierdas el agua, ¿eh? ahora jajaja qué guay una maravilla no, ha muerto ahora ha muerto no dale el agua corre, corre el agua el agua ahí, el agua dale agua, dale agua eso es no, ha muerto 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 no hay que subir a por más fastidios, hombre sí que hace efecto si no No fastidies ¿Serio? No puede ser, ¿no? ¿Y entonces el agua? Ostras, tío Pobre hombre Pueden ahí Pueden a todo el mundo ¿Ah, ahí está él? Ah, no Eso es espíritu, ¿no? No creo que sea él Pobre 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 Para el agua de la vida Lo que puedo hacer es Es curar, no revivir, ¿no? Supongo que sea esa la lectura Pobre 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 Pues lleva algo para tu padre, ¿no? Llevará algo, ¿no? Una gotita, aunque pueda. Aunque sea, ¿no? Vamos a recorrer todo lo que hemos recorrido, ¿no? Todos los estrellas que hemos recorrido vamos a ir pasando ahora. Sí, qué bonito. Qué bonito este final. Aunque sea lo de cargar textos, hay mucho poppin por ahí, pero... Precioso. El juego es precioso. El juego es una maravilla. Una pinta que sea tan cortito, pero es una maravilla. Siempre lo diré, la roca esa me encanta como está hecha. El nivel visual es una preciosa. No pensé que iba a sorprendentarlo, el nivel visual. Porque jugablemente, pues bueno, sabía que eran los dos G-Sticks. O bueno, me habían dicho. Pero está genial, está genial. Mira el agua y todo, el agua sobre todo. Los brillitos del agua, las sombras, la iluminación. Una burrada de juego. ¿Dónde va el niño? ¿No vas hablando del padre o qué? ¿O que el padre se pudra o qué? Ah, no, vale. Fastidies, ahí está. Ahí está, esa madre enterrada. Vamos a quedar el camino de vuelta a casa. Venga. Aquí está nuestro padre. Y se sigue manejando con el derecho, ¿eh? Como debe ser. Qué bonito. Qué bonita la lluvia y todo. Es que es precioso. Es un juego precioso. Yo no sé, si Starbizzi ve este Let's Play, que no lo creo. Pero Starbizzi tienes que hacer unos juegos así, hombre. Es una maravilla, es una maravilla. Pobre. Hay otro sitio para el hermano. Ay, Dios mío. Bueno, desde el otro sitio no llegaba, pero... Yo pienso que es para el hermano así, es más romántico. Pobre. Pobre nadie. Pobre nadie. Tienes que tímido al agua. Ya está el hermano para... Tienes que hacerlo ahí, tienes que hacerlo, venga. La madre. Para que se espere el miedo al agua. Ah, tiene la botella. No sabía. Venga, ahí vamos. ¿Entonces había visto la botella? ¿No? ¿No te animas ahí o qué? Venga. ¿Cómo que no? Venga, vamos, vamos. ¿Cómo que no? ¿Entonces qué hacemos, Nay? ¿Qué hacemos contigo? ¿Eh? Te escribo por aquí, hombre. No me digas que no por la cabeza. ¿Ahora sí por lo de las manos o qué? Muy sentimental, sí, pero la ha poseído el hermano. Venga, venga, venga. Esa, esa, venga. Que le hubiese aparecido el hermano y le hubiese pillado. Hombre. Joder. Joder. Vale, vale. Si pongo, si mantengo, he posado el botón de interacción del chaval, del hermano. Una llave, ¿ves? Se escucha. Y hace cosas que haría el hermano. Tira la personalidad del hermano, por decirlo de manera. Le posee el hermano ahí. Y ya. Vale, por ejemplo, esto no puede, porque si le doy con lo del hermano... Puede. Bueno, bueno, bueno. Muy bonito, a ver qué muy bonito. Porque me va a costar pillarlo, pues muy bonito. Muy bonito. Qué guay. Aquí es, ¿no? Ahí. Aquí, aquí. ¡Zaba! ¡A, B! ¡Venga, venga! ¡Venga! que pena que a lo de las manos no pudimos llegar a tiempo maldita niña arácnida todo este juego todo el juego de este tipo tiene que tener este estilo tiene que tener su momento de drama el padre bueno se podía ver que íbamos a salvarlo y como estamos viendo durante el juego la cámara se centraba mucho en ahí era el principal y que me ha parecido al principio con lo de la madre aquí es por donde vinimos vamos a ir a ver que tal está nuestro padre que bonito la iluminación al sol es precioso el juego que colorido ¿habéis visto que colorido todo? una maravilla que bonito es que preciosidad el juego argumentalmente también está muy bien no tan bien como artísticamente pero mira la casa y cómo está hecho es que es una bueno ahí está el padre ahora hemos hecho una tumba también para nuestros hermanos sí sí ahí está qué bonito es off the iron como el árbol de la vida igual como el árbol de la vida no es la admisa no es el árbol de la vida No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. 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 No.